Hola, somos tus protagonistas y este saludo para Franklin Steiner Franklin Steiner, el vidente de las estrellas Así que el único, el original y no hay más nada Así que el verdadero vidente, el verdadero vidente No tome su nombre, que el muchacho es único Por favor, ¿con quién? Con tu protagonista y no hay más nada Vaya